Bueno, te voy a hablar de lo increíble, de aquello que también decía nada es verdad o mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, ¿no? Para retomar el tema, primero, lo de este señor Amaro, y sobre todo lo del abogado de Sendik, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Amaro señaló que mientras él estuvo no hubo regularidades. ¿Y qué quería que dijera? Que mientras él estuvo hubo irregularidades, se iban a calacrar solos. El derecho a no autoincriminarse de todo. Esa es una cosa muy obvia, ¿no? Totalmente. Esta es una primera historia, digamos, basarnos en esto como un testimonio sólido, me parece que muestra la debilidad de la defensa de Sendik. No, no solo como un testimonio, es como un fallo totalitario, o sea, no es el único que puede declarar. Yo digo por hecho de que quedó claro que no hubo irregularidades. Claro, y que hablaba por todos. A ver, ustedes decían recién, hablaban sobre la fiesta, ¿no? La fiesta, ¿cómo se había organizado esa fiesta? Bueno, Pablo Bernengo, que era el director de comunicación institucional de ANCAP, en su declaración ante la justicia, dijo que el que resolvió todo fue Sendik. Sí. O sea, no pasó por él esta historia, incluso lo discutió con Sendik. Está en su declaración ante la justicia. Claro. O sea, no es que la contratación fue correcta. Está todo en duda, ante la justicia está todo en duda, está todo en investigación, ¿no? Sí, sí. O sea, las tarjetas corporativas, bueno, nadie sabe quién la gastó bien y quién la gastó mal, porque los comprobantes no aparecieron. Claro, pero eso es algo que no lo ayudas, Sendik, ¿eh? Y no, y aparecieron algunos. Bueno, ahora, su abogado dijo ayer que él va a ir con todos los comprobantes a la justicia. Entonces uno se pregunta, si va a ir ahora con los comprobantes a la justicia, ¿por qué no fue con los comprobantes? Claro. ¿Al Tribunal de Conducta o a la JUTEP? Claro. Una cosa muy obvia, ¿no? Ha prometido tantas cosas, Sendik, que estamos esperando que vamos haciendo la lista de lo que esperamos. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Bueno, el otro tema que a mí me parece bastante extraño en esta jornada es el trato que ha recibido la senadora Miguel Suárez que acaba de asumir esta jornada. Honestamente, desde mi punto de vista, es absolutamente discriminatorio toda la información que se ha relacionado en torno a ella en esta jornada, ¿no? Bueno, fue lo mismo que pasó, vos te debés acordar, creo que nosotros lo criticamos en aquel momento, cuando asumió Edgardo Ortuño, me acuerdo en qué año, creo que fue en el 2003, por ahí, que en realidad fue el primer legislador de raza negra que asumía en el Parlamento. Sí, sí. Pero, ¿cuál era la noticia? ¿Que un negro entrara al Parlamento? Sí. Me parece patético llevarlo a ese nivel. En realidad, lo que uno debe valorar es la calidad del legislador, los aportes del legislador. Si el legislador va con una agenda, como el caso de Miguel Suárez, que quiere proponer determinados temas, bueno, allá ella, el Parlamento lo va a decidir. En realidad, casi todos los legisladores llevan una agenda propia, ¿no? Los legisladores de interior llevan la agenda de su departamento. Y los legisladores que están en Montegreo llevan agendas de otro tipo, yo qué sé, las que tienen que ver con el departamento, con sus intereses sectoriales. A mí me parece que señalar una y otra vez, como he visto esta mañana, la condición de transexual es realmente discriminatorio. Y me llama la atención que esa información muchas veces sea difundida, con elogios además, por personas que se han distinguido por la lucha contra la discriminación, precisamente. Yo el otro día, el sábado de la mañana, escuché acá en la radio, en el repaso de la entrevista a la semana, una entrevista que se le hizo a la abogada defensora de la madre de María, esta niña que era reclamada de España por su padre, ¿no? Y la verdad que, por momentos, me sentí vergüenza ajena, porque ella hizo un relato tan promenorizado de las presuntas, digo presuntas porque no está probado nada, vejaciones que habría suplido la niña con detalles de sus intimidades, que en realidad era una re-victimización de la niña. Totalmente. Entonces, yo muchas veces, y esto estoy convencido, lo digo, el tema de la lucha contra la discriminación o contra determinadas cuestiones de esta nueva agenda, por una parte un posicionamiento político, pero no de una entendedera la gente, no lo tienen asimilado, digamos, cómo debe funcionar esto, digamos, en su propia cabeza. Y así nos encontramos con estas cosas como la de hoy. El otro tema tiene que ver con Maldonado, porque ha ocurrido una cosa muy interesante aquí. La intendencia de Maldonado convocó a una licitación para cobrar los adeudos de contribución, de impuestos municipales, ¿no? La licitación fue ganada por el Instituto Posadas, Posadas y Vecinos. Y entonces ayer, cuando el intendente presentaba esto, decía que, bueno, que hay 130.000 padrones en todo el departamento, pero hay casi 40.000 que tienen deudas con la administración. De esos 40.000, la mitad corresponden a San Carlos y a Piriápolis. Y una cosa que destacaba el intendente es que el 80% de lo que se recauda en Punta del Este es lo que sostiene a todo el departamento, ¿no? Pero dijo después algo bien interesante, ¿no? Dijo que... Esto lo dijo como intendente, ¿no? Que acá hay gente que se acostumbró a no pagar. Y queremos cambiar eso, respetando el esfuerzo de los que pagan al día. Esto es lo que dice Antía, que uno puede decir, está bien, tiene razón, ¿no? Claro, esto tiene un problema. Porque el Instituto de Colonización lo tuvo que intimar varias veces a Antía como productor para que pagara lo correspondiente a arrendamientos vencidos a los intereses de Mora. Varias veces. Tanto que esta es una de las razones por la que tiene un proceso de... Para quitarle el campo, ¿no? Lleva adelante el Instituto Nacional de Colonización, que no sé en qué está eso, lo que empezó este año. Antía también defendió su posición allí, pero digo, esta cuestión está corroborada. Hay un expediente del Instituto de Colonización donde se reclama la devolución del campo Antía. Quiero decir, esto de que, como te digo una cosa, te digo la otra, abarca a todos lados. Y hoy me quedé muy enganchado a la mañana, porque esto tiene que ver con la historia, ¿no? O, básicamente, cómo los corruptos intentan desvirtuar la historia para salvarse de ellos sin calacrar a otros. Básicamente de eso trata esto, dicho lenguaje criollo, ¿no? Hoy le presté mucha atención a una entrevista muy interesante que hicieron Alfonso Leiza y Mauricio Armada a un escritor español llamado Javier Cerca. Sí, lo conozco. Un libro no he leído, pero lo voy a leer ahora. Sí, sí, es muy conocido él, por supuesto. Yo sé que es muy conocido, sí, pero no he tenido la oportunidad de leer los libros. Está bien, también, no, no, sí, sí, está perfecto. Pero me voy a ocupar ahora de leerlos porque me parece interesantísimo lo que dijo a propósito de los mitos y cómo se ha relatado la historia y de lo que nos hemos olvidado, ¿no? Y él cuenta algunas cosas interesantes allí. Por ejemplo, tiene un libro sobre un personaje español que era, a todas vistas, un dirigente anarquista, un luchador contra el franquismo, un hombre que enfrentó al nazismo, que peleó con las armas en las manos, y un día, en su investigación, Cerca descubre que había sido un colaborador de los franquistas, que toda su historia pasada era una mentira. Y entonces él decía que lo que le pasó es que cuando descubrió esa historia, cuando la publicó, lo hicieron pelota. Es decir, ¿a quién puteaban, dicho en el criollo también, a este señor que salvó la historia? No, al que descubrió la historia. Claro, es así, sí. Entonces, esto es trasladado a nuestra realidad de hoy, parecería como que, es aquel viejo dicho, ¿no? Que a la gente la verdad le interesa poco, lo que le interesa es corroborar su propio pensamiento, su propia posición ante los hechos, lo que ellos piensan ante los hechos, ¿no? Quieren que le digan lo que ellos quieren, claro. Exactamente. Y eso es un problema, porque eso no nos permite construir nada sano. Está claro. Es decir, no nos permite construir una sociedad sana, no nos permite construir una democracia sana, no nos permite construir un país sano. En realidad, lo que deberíamos acordar entre todos es que las cosas que están mal, están mal independientemente de quién las haga, sea tu mamá, sea tu papá, sea vos o sea el tipo que vos elegiste para ponerlo en el gobierno. Tal cual. Mientras sigamos viendo esto con estilo barra brava, no vamos a resolver absolutamente nada. El tema de la corrupción, lo hemos señalado en más de una oportunidad, hoy es preocupación del sistema político, pero solamente con la intención de desprestigiar al adversario, no para enfrentar el problema grave que tenemos, que no se compara con lo que ocurre con los países vecinos, pero estamos todos de acuerdo con eso, pero que tenemos un problema no tenemos. Entonces no hay que esperar a llegar a eso para enfrentar el problema, tenemos que pensar previamente cómo nos vamos a acordar entre todos soluciones que nos permitan o metodología que nos permita enfrentar el problema. Mientras sigamos construyendo discursos como estos que señalaba ahora, el de Amaro, el de Miguel Suárez, el de Antía, que en realidad refieren a las convicciones de cada uno, pero no refieren a los hechos, no nos va a ir nada bien. Estamos totalmente de acuerdo. Mirá Brasil, estuvieron tantos años antes de Irseu que cayó por primera vez hasta ahora discutiendo el tema para que después todo explotara, ¿no? Digo, tampoco vamos a esperar a eso, ¿no? Sí, porque en realidad además el relato que se está construyendo aquí, que se construye con respecto a otros lados es, bueno, está bien, fulano es corrupto, pero ¿cuán corrupto fue aquel otro fulano, no de otro partido? En realidad es como un campeonato de corruptos. Es decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de resolver el problema. Esto que menciona este debate de hoy, el caso Sendik, ¿no? Está bien. Lo de Sendik es el caso más grave porque se trataba del vicepresidente de la República. El único antecedente que yo recuerdo ahora de otro vicepresidente que renunció fue el de Jorge Sosapelli en circunstancias muy diferentes, por lo que está en la dictadura. Sí, pero además nunca llegó de hecho a renunciar porque era el Consejo de Estado, no era el Parlamento. Nunca se emitió ese documento, ¿sabes? O sea, no hay una renuncia... Bueno, pero digo, públicamente, no sé si el documento estaba... No, está claro, sí, sí, eso es verdad, eso es cierto, pero formalmente no se dio. Llegaron varios ministros, además, por oponerse al golpe de Estado. Tal cual. Pero lo cierto es que... Bueno, esto es muy grave, pero si hubo otros que cobraron indebidamente, y bueno, hay que corregir... Tal cual. Hay que emparejar para arriba y... Seguir metiendo la pata y haciéndolo tan mal como se hace ahora, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y respetando las normas porque, en realidad, si no te gustan las normas, cámbialas. Ten el coraje para cambiarlas. Tal cual. Totalmente de acuerdo, Carlitos. Bueno, la seguimos mañana con una victoria celeste de por medio. Te mando un abrazo. Sin ninguna duda. Vamos a festejar esta noche. Ya nos complicaremos para festejar juntos esta noche. Tal cual. Un abrazo, Carlitos. Un abrazo grande. Salud grande a los oyentes. Hasta mañana. Chao, hasta mañana.